Tu pelo, cómo olvidar tu aroma Si aún navegues mi labio El sabor de tu boca Yo me llamo Leonardo Fabio Buenas noches Fue la vida Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo me sonreí Y le quise hablar Y me dijo que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Yo sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegues mi labio El sabor de tu boca Que lo activa que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fui sin mí un verano Solamente un verano Yo no olvido Yo no olvido la playa Ni aquel que coca Ni aquel pájaro herido Que viviaste en tus manos Ni tu voz ni tu paso Se alejarán Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más ¡Fuerte el aplauso para Leonardo Fabio! Muy bien, Leonardo ¿Cómo está? Buenas noches Bueno, vamos a ver ¿Qué le pareció al jurado Vladimir Bravo? Leonardo, te comento Que esta canción Tiene 49 años Prácticamente La carrera de Leonardo Fabio Comenzó en el año 1968 Y justamente a raíz de esta Y otras canciones Fue el boom en Latinoamérica entera No solamente en la Argentina Creo que has vuelto Tu garganta parece mucho mejor Responde más Los graves nuevamente Vuelven a sentirse Y obviamente La postura Los movimientos El tema de las manos Son muy de tu artista Me gustó mucho lo que vi Me pareció muy equilibrado ¿Qué le parece la devolución? Yo estoy muy contento La verdad Muy contento Porque esta canción Esta canción La recuerdo De anteriores temporadas Y bueno Son canciones con las que lloré Si estamos mejor de la garganta Y bueno ¿Qué más? Estoy con solamente una angustia Y agradecerle a mi familia Por haber ido al cumpleaños De mi hijo No pude asistir otro domingo más Porque me tocó cantar los domingos Y estamos aquí Dedicarle Dedicarle esa gala A mi hijo Santiago Que está cumpliendo dos años Saludar también a Dieguito A mi hijo Diego A Ezequiel también Ya somos tres ¿Cuántos hijos tiene? Somos tres ¿Tres? ¡Qué lindo! Somos tres Tres hombrecitos Quizás se viene la mujercita Eso lo vamos a saber después Usted sigue intentando Vamos a intentar Hasta sacar la princesa Claro que sí Y yo creo que se va a parecer A alguna de estas dos princesas Hermosas que están Pero con ojos del color de usted Imagínese Paula Y Ano Paula Yo también ya no sé Dos chocas hermosas Ya no sé cuál es cuál también Conmigo tres Oye Yo la vi en la mañana hoy Por Cochabapa ¿Sabe que me costó reconocerlo Sin la bandana? Sí Lo vi así sentado En la barra del café Pensativo Y digo Ahí dice Leonardo Fabio De Dios me llamo Le decía a mis amigas No, no es Es Y me acerqué ¿No? ¿Usted es Leonardo Fabio De Dios me llamo? Le dije ¿No? Y yo con las gafas Con las gafas Tuve que mirarla entera Porque ya yo le he dicho A Ronito Con las gafas Tengo que mirarla entera Es grise El hombre sabe Él sabe Algunos tienen buen gusto Otros son todavía confundidos Muchas gracias Leonardo Gracias a todos Gracias a usted Estuvo trabajando Le tocó trabajar Al hombre igual en la yacta Y estoy segura Que la familia comprende Y el hijito también Nos vamos a ir a una pausa Al regresar Subimos el tono El ritmo Los ánimos Vamos a tener algo de cumbia Para...